Bienvenidos a Cocinando con la Tere. ¡Palmas! ¡Ay, qué emoción! Hoy voy a sorprender a mi príncipe de Wakanda con un plato que estoy segura que le va a encantar. Sopa seca con carapulcra. Bueno, pero para eso voy a necesitar que el internet me suelte las fijas, ¿no? A ver, vamos a ver. Sopa seca, carapulcra. Ay, pero hay mucha cosa. Se necesitan muchos ingredientes para hacer esto. ¡Qué complicado! No. Lo siento, mi bizcochito de cacao. Vamos a activar el plan B. Un plato más fácil y rico. Voy a llamar a la Charu. Ella sí me puede soltar las fijas para eso. Están haciendo la Charu. ¡Chica! ¿Cómo estás? Acá, pues. Queriendo que me tires la boya. ¿Qué estás haciendo? Pilluela. Como está, grabando. Lo, gu, tita. administración de 100 Reserva. Y, por favor. Están viendo la Charu. Está bien. Están viendo la Charu. Están viendo las cosas. Dejo él Haciendo locura nuevamente con la mata Ojalá que estos dos terminen juntos Y no se les aparezca otro atrasador Está por todos lados ¿Qué pillaguel te están haciéndote payasitos? ¿Qué, hay fiesta? No, caballero, vamos a llevarle un poco de alegría A mucha gente acusada de cometer muchos delitos ¿A qué? ¿Se van al Congreso? No, el penal, piedras flacas Salidó a los internos Piedras flacas, ya, ya ¿Qué fue, mano? Nada, que me da risa porque tú eres un payasito un poquito muchisapo Soy el payasito mondonguito Más respeto, por favor ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me gusta el caucao ¿Por qué más va a ser? Ya, payasito, ya Nos vemos, caballero Nos vemos, payasita ¿Qué fue esto? Ya nos vamos, ahí llegó el taxi Un atolito Tuvo su movilidad Eso es, mano El payasito muy chisapita Y hace su hambre, ya En un ratito vamos a meter su rico menú ¿Qué se te antoja ahora, papi? Arrocito con pollo con su papita la huancaína ¿O frejol con seco? Ese bravo, el frejol con seco con su zarcita criolla Los maxi ¿Para qué voy a esperar? De una me voy ahorita a comer mi rico mesú ¿Para qué voy a esperar? ¿Quién tiene hambre? Amor ¡Qué sorpresa! Mira, te traje tu almuerzo ¿Sí? Sí, ponte cómodo, ponte cómodo Bueno, qué dichoso Ya no voy a ir al menú No, no Ya no vas a ir al menú Vas a comer lo que la Tere ha cocinado Mira, yo sé que la cocina no es mi especialidad Pero he hecho mi mejor esfuerzo Prueba, prueba ¿Qué tal está? Amor, está delicioso ¿Está delicioso? Ay, desde hoy mi especialidad será arroz con huevo revuelto Ay, qué lindo Ay, amor ¿Sabes? Yo estaba muy nerviosa Porque sabía que esto iba a ser como un gran paso Y dije, lo voy a hacer Voy a preparar arroz con huevo revuelto Se da muy bien Y me salió Espérame, un platanito para la otra Platanito para la siguiente Sí, amor Sí Todas las cosas sobre la mesa Vamos a revisarlos Señorita Saque todas sus cosas del bolsillo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más tienes ahí? Ya no tengo nada, caballero No, no, no Eso debe Antes de esta hora el restaurante tenía cola de espera Ahora mira La gente se deja llevar por lo mediático Mi papá va a volver y va a encontrar el franquejo quebrado Alecia No puedo no sentirme culpable por lo que pasó Pude haber manejado mejor la situación con Jimmy No sé Evitar que la gente vea ese show No, no, no No es tu culpa Él es el único responsable de todo esto Igual me siento en falta con el restaurante Bueno, si quieres ayudar Piensa en algo que nos saque rápido de esta situación Tenemos que volver a llenar el franquejo Podría pararme en la puerta con un letrerito A bailar Perfecto, pero tenemos que ponerte el indumentario al caso Puedo ir a la puerta con un letrerito